¡Hola, Fortunillos! Antes que nada, feliz año a todos. Estamos en un nuevo año y la verdad es que estoy muy contento de pensar que he estado un año entero ahí en YouTube empezando y decir, joder, que ya somos casi 500 y eso, en plan, joder, parece que hace nada que empecé y de verdad estoy muy agradecido y en serio, muchas gracias. Dios, Sayo Cepeda, o sea, es raro decir Sayo Cepeda, porque lleva tantas semanas nominado y echando siempre al otro, es en plan, uff, se me ha hecho raro no incluirle en este ton, la verdad. Pero en parte me alegro de que, bueno, creo que ya me decía irse, pero me gusta que menos se haya ido con un buen sabor de boca, que ha hecho muy buena actuación, así que bueno, vamos a empezar ya con el top ranking de la gala número 9. Casi que prefiero que sea un favorito para que me hiciese la cosa más fácil, espero mí, ¿no? Bueno, yo quiero hablar en primer lugar con Nerea. Bueno, Nerea la verdad, si me digo, empiezo las frases con la verdad, igual. Lo siento, estoy re frío, se nota. Nerea ha tenido una canción que iba mucho a su favor, lo que pasa que durante los ensayos como que ya se veía que no era capaz de cantarla entera sin desafinarla. Y al final le ha pasado esto a la gala, que ha acabado desafinando en varias partes, sobre todo al principio ha desafinado un mazo, y hasta que no llega al estribillo no ha encontrado el tono de la canción. Y es una pena, porque es una canción que le va súper bien a Nerea. Me da rabia que esté nominada ya para irse con solo dos nominaciones. Recordemos que quitando a Aitana, ni eso, porque Aitana habría estado nominada si no hubiese sido favorita seguramente. Joder, que con dos nominaciones ya estés a punto de ir a la calle, bueno, mira Raúl. Pero bueno, hoy Nerea la verdad es que sintiéndolo mucho fue la peor, y me sabe mal, pero hoy la tengo que poner en el número 8, está nominada. Volvamos con Ana Ward. Ana Ward, madre mía, como dice Manu Guisa, ha añadido otro éxito a su lista, en este caso Cabaret. Con Ana creo que la verdad es que la favorecen demasiado con los temas que le dan, ya sí que le ha puesto algunos complicados, pero con los que no han sido retazos, el resto han sido regalos, entonces está un poco descompensado. Porque quitando el de la gala 1, la que cantó con Roy, que a mí no me gustó, y la que Isaac, quitando esas tres, el resto, la verdad es que han sido bastante regalos. Ahora sí, tengo que admitir que Ana ha hecho una pedaza de actuación, y es cierto en lo que le dijo Noemi, que es más actriz que cantante, en el sentido de que no es la mejor cantante de la academia, pero es la que mejor lo vende, es la que mejor actúa, y se ha notado mucho haciendo lo de Cabaret, y hasta creo que después de la, no es la mejor, pero ha sido una de las mejores de la gala, por eso se queda en el segundo puesto y cruza la pasadela. Bueno, ahora voy a hablar con Aitana. Bueno, Aitana la verdad es que lleva como unas semanas, quitándolas en la anterior, en la que está pasando como de puntillas por las galas, hace la canción, la hace correctamente, incluso en la pasadela, eso es lo que está pasando últimamente. Yo creo que Aitana lo puede hacer mucho mejor, y tiene mucho que dar, pero ayer creo que no tuvo su día, o sea, cantó bien, y no lo hizo mal, pero la verdad es que la canción tampoco le ha dado para más, pero empezó mal la canción, y la canción un poco ahogada en algunas partes de la canción también, en su coma final, y bueno, viendo el nivel que hay en la gala, es que la verdad es que quitando Nerea, a lo mejor, todos han estado súper bien, y me sabe mal, pero tengo que poner a Aitana hoy entre los nominados, así que sintiéndolo mucho, hoy Aitana está nominada en el puesto número 6. Bueno, voy a hablar con Miriam. Bueno, Miriam, yo he tenido un retazo esta semana, que vale, la canción era muy sencilla, pero claro, es una canción que lleva coreografía, y vaya coreografía, que te levanten así en brazos, y no se te vaya ninguna nota, eso tiene mucho, pero mucho mérito. Y además, Miriam cantando en una tesitura que no es la suya, que son todo graves casi, y he salido bastante solvente de eso, así que enhorabuena a Miriam por eso. Y la verdad es que, joder, ha cambiado mucho Miriam, porque antes era muy fría, y ahora se ve como ya disfrutando de las actuaciones, se lo pasa bomba, y ayer cero vibrato, o sea, enhorabuena a Miriam solo por eso. Y ayer la verdad es que me parece injusto a su nominación, a pesar de que seguramente hubiese ocupado el puesto de Aitana, pero no tenía ni en qué por qué ocuparlo, porque yo creo que hubiese cruzado la pasarela más que merecidamente, y para mí hoy lo hubiese hecho, así que cruzado la pasarela en el tercer puesto. Enhorabuena, Miriam. Bueno, toca hablar ahora de Agoney. Agoney tenía una canción un poco complicada, pero que le iba muy bien a él, a su estilo. Y creo que se quedó un poco a medio gas. No la hizo mal, pero creo que otros lo hicieron mucho mejor que él, entonces, claro, que se queda un poco descompensado eso, por hacer un comparación a las de los demás. No creo que la cantase mal, salvo algún, no, algún falsete o alguna nota que se hace por ahí, pero quitando eso, la verdad es que no fue una mala actuación. Pero tampoco fue de las cuatro mejores, entonces, por descarte, no me queda otra que ponerlo en el número siete, me salga muy mal, porque Agoney creo que a la mejor actuación suya en su editario, pero tampoco ha sido para tanto, a ver, ¿sabes? No ha destacado como los llamas, y eso es lo que hace que le nomine hoy, así que lo siento a Agoney. Bueno, toca hablar de Amaya, Amaya de España. Bueno, con Amaya sobran las palabras, a ver, si habéis visto la actuación de Amaya, ¿qué voy a decir de ella? ¿Que ha estado apoteósica? ¿Que ha estado sublime? Pues sí, ha estado. Y seguramente ha sido una de las mejores actuaciones de la historia de Parecen Trumpo. Y la mejor de esta edición junto a City of Stars, incluso mejor, incluso, diría. Así que, Amaya, no voy a decir otra cosa que cruces de la pasadera, porque estás obviamente en el primer puesto. ¡Qué sorpresa! Bueno, nos quedan Roy al 3. Voy a hablar con Roy. Bueno, Roy la verdad es que ayer echó a Cepeda y no me lo esperaba para nada, y con más que un porcentaje tan alto, me he quedado muy sorprendido. Creo que lo hizo muy bien y que fue su mejor actuación en solitario. El problema que le veo es que sigue sin vocalizar demasiado. Y eso hace que se pierdan muchas palabras de las que dice. Ahora sí, cantó muy bien y está dudando entre si salvarlo o no, pero... Es que es una gana muy complicada y creo que todos lo han hecho muy bien. Y sé que no es justo nominarle, tampoco creo que es justo nominar a Alfred, así que estoy ahí dudando. Pero creo que hoy merece la oportunidad a Alfred, así que lo siento mucho, Roy, de verdad. Pero a pesar de que lo ha cantado muy bien, creo que ese handicap de la vocalización aún le puede. Pero puedo decir algo, porque es que ha estado muy bien, la verdad. Bueno, en otra gala normal o en la anterior misma se había salvado, pero siendo solo 4 los que puedo salvar es muy complicado. Lo siento mucho, Roy, pero hoy está es nominado. Bueno, me queda Alfred. Alfred que llevaba 2 semanas estando siempre en la cuerda floja. Bueno, 3 contando la de la gala pasada. Y pienso, joder, pobre Alfred, le debe estar manejando de una forma, porque primero le dicen que no es versátil, luego que es demasiado versátil y es en plan el pobre que tiene un bombo en su cabeza ahora mismo. Y ayer demostró que es un artistazo y cantó y tocó música en directo y fue increíble, de verdad. Y a mí me encantó el toque rockero que le dio a Alfred. No entiendo por qué le han dicho que no debería volver a hacer eso, si yo creo que fue de la mejor que ha hecho Alfred en este concurso. Así que enhorabuena a Alfred, porque para mí hoy sí cruzas la pasadera en el cuarto puesto. Enhorabuena. Bueno, como veis esto es un ranking personal y al cabo, así que pues vengan aquí vuestras opiniones, cómo se ha gustado el ranking, si se desacuerda y todo eso. Y nada, nos vemos en la siguiente gala, la 10 ya, que ya no queda nada ya para terminar. Así que nada, me da agua con ella, a ver qué pasa. En fin, nos vemos en la siguiente gala. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!